Bienvenidos a Universo ES, hoy les traemos un video diferente, estaremos hablando de Isat Alexander Alemayao, jugador de 15 años, categoría 2006, de padre etíope y madre salvareña que se encuentra en el Jurgarden equipo de Suecia. Él ha sido invitado y ha estado en procesos con categorías formativas con la selección de Suecia, la sub-16, él actualmente tiene 15 años pero en el Jurgarden juega para la categoría sub-17. Recordemos que nosotros vimos noticias al día de ayer o antes de ayer si no me equivoco, acerca de que él había firmado un contrato profesional con dicho equipo, un contrato juvenil profesional. Así que muchos me pidieron hablar acerca de este jugador, traer algunas novedades y hacer el respectivo análisis de la si juega de dicho jugador, que de lo que vi tiene un potencial increíble jugador que ha sido descubierto en su momento por Seltatalen, actualmente scouting oficial de la selección. Así que pues él descubrió este jugador y estaremos hablando de muchas novedades acerca de él. Como ya les había mencionado, surgió la noticia de que él firmó un contrato juvenil con el equipo del Jurgarden con tan solo 15 añitos. Así que ya estaremos hablando un poquito de lo que dice su técnico en las categorías formativas y lo que esperan de este jugador. Un dato interesante que sí que es un poquito tarde, pero en noviembre o mediados de noviembre, el Feyenoord invitó al jugador a una prueba. Estamos hablando de Isaac, que como sabemos que es un centrocampista ofensivo, que suele tocar muy bien al ataque, pero a veces también puede jugar en una especie de doble pivote con su equipo o más bien lo vi con la selección. Así que no sería nada raro porque su equipo lo quiso asegurar y le permitió firmar este contrato juvenil porque él fue invitado por el Feyenoord. De esta noticia la saqué de un canal oficial acerca de cualquiera de las novedades acerca de este equipo de los Países Bajos del Feyenoord. Y pues ellos comentaban ahí o publicaban que el jugador había sido invitado para formar parte de su equipo, para ir a unas pruebas. Y posteriormente a eso, esta página comentó que era oficial que el jugador había aceptado, después de eso no tuve ninguna novedad. Y actualmente pues saltó en los días, en estos días pues que su equipo lo hace firmar un contrato juvenil asegurándolo para algunos años. Así que ahora vamos a revisar pues un extracto del sitio oficial, del sitio web. Titulaba de la siguiente manera, el talentoso centrocampista de la categoría sub-17 ha firmado un contrato juvenil de dos años. Isaac Alexander Alemayao nació en el 2006, ha tenido un fuerte desarrollo durante su tiempo en las academias de niños del Jurgarden. Una gratificante curva ascendente tanto para el jugador como para la asociación que acordaron un acuerdo en el cumpleaños número 15 de Isaac. Lo que significa que ahora está vinculado al Jurgarden hasta finales de 2023. Posteriormente esto, entrevistan en la misma nota al entrenador que lo tuvo en sus diferentes categorías y mencionaba lo siguiente. Estamos hablando de Christian. Isaac es un jugador muy habilidoso con el que decidimos firmar un contrato muy pronto. Se incorporó al Jurgarden hace dos temporadas y ha acelerado con su fina técnica y determinación. Sobre todo en la temporada 2021. Comenzó en noviembre del 2020. Ha sido un periodo muy agradable en el que además con los juegos con y contra jugadores de dos años mayores. Y continúan sus declaraciones. Un jugador que demuestra una gran modereza en el juego a pesar de su relativa corta edad. Isaac ha asumido con una calma madura nuestro reto pero siempre con concentración y una adaptación de juego en el entorno en el que se encuentra. Isaac es sobre todo hábil en su juego con el balón en la mitad ofensiva cuando se realiza acciones creativas. Pero también posee una comprensión táctica defensiva. Ya cerrando esta nota que ha hecho su equipo comentaban acerca de pues que no es muy común firmar contratos con jugadores tan jóvenes y comentaban lo siguiente. Es muy inusual firmar acuerdos con jugadores tan jóvenes pero en base a como vemos a Isaac compitiendo en los entrenamientos y partidos y contra jugadores mayores. Y esto confirmado con las invitaciones e encuentros de partidos con la selección nacional de Suecia por lo que han decidido firmarle este contrato. Así que esto ha sido un pequeño extracto. Ahora sí entraremos un poquito más en materia en el análisis en el así juega de dicho jugador con mucho potencial. Ya sabemos firmado contrato juvenil profesional con su equipo el Jurgarden. Pero ha sido invitado por el Feyenoord equipo de los Países Bajos también para ser parte de sus formativas o sus bases. Pero actualmente su equipo ya lo asegura para algunas temporadas. Jugador como ya lo han mencionado muy habilidoso. Tiene mucha gambeta y regate de una forma tan natural. ¿En qué sentido lo digo? Porque sabemos que hay muchos jugadores que según tanto forzaba el regate a izquierda. No este jugador lo hace con una naturaleza. A veces lo pueden ir a marcar entre 3 o 2 jugadores y él sale con una facilidad en base a gambeta. Tiene marca, baja ayuda a presionar. Aunque claramente se nota que no es su potencial o su fuerte el aspecto de marcaje. Es un volante como sabemos pero más de ese carácter ofensivo. En algunas jugadas se puede ver que en ese sentido es solidario con el equipo. Porque baja a marcar, ocupa los posiciones correctos. Pero sí que le pueden sacar unas tarjetas o de pronto sus cortes no pueden ser tan limpios. Y puede provocar alguna falta. De hecho en algún partido que lo hace especialmente con la selección de Suecia. Donde estaba convocado últimamente pues comete este tipo de faltas. Y por supuesto que también tiene muy buenos cortes y anticipación. Pero claramente donde mejor se lo ve a Isaac es ya en ese carácter más ofensivo o creativo. O pisando más a la rival. Es cuando se puede ver toda esa fortaleza y ese brillo que tiene este jugador. Lo que les mencionaba anteriormente es muy colaborativo con su equipo. Porque constantemente la está pidiendo. Busca los desmarques, busca el espacio, busca liberarse para él poder ser un hombre receptor. Claramente lo decía su técnico en las categorías formativas. En el aspecto táctico muy bien trabajado. Porque siempre está constantemente en movimiento. Liberarse para poder ser ese hombre receptor. Posteriormente a una marca. Y por ende evitar que a su compañero lo anticipe muy rápido. Y cuando está en fase de ataque. Es que es muy difícil que las defensas lo puedan referenciar. Porque te puede asomar por izquierda, por derecha, carriles, entreiores. Tiene mucha movilidad, mucha gambeta como mencionó. Así que es muy difícil tratarlo de referencial. Tiene un potente remate de fuerza. En la selección de Suecia si hay que decirlo. Que yo lo estuve viendo como una especie de doble pivote junto a su compañero. Creo que donde mejor rendería sería si lo ponen de pronto en un tribote. Y el suelto. Un poquito más adelantado de esa pareja doble pivote. Y un poquito más suelto. Que te puede vibrar en el aspecto táctico. Y también acortar ciertas jugadas y bajar. Y ganar volumen en esa mitad de campo. Pero de pronto si lo dejas un poco más liberado. Y pisando mucho más cerca al área rival. Es un jugador que te va a generar mucho más daño. Y donde se le puede sacar todo el potencial. Muy interesante jugador. Como ya lo han mencionado con raíces alboreñas. Por parte de su madre. Y vamos a ver cómo sigue desarrollando. Y esperemos que muy pronto convencerlo. Y que venga a formar parte también de la selecta. Ya sea en sus categorías formativas. Como a un futuro pensando en la mayor. Porque tiene muy buen potencial. También lo escuchará ahí en la cajita de comentarios. Que piensan acerca de este jugador. Y sin más. Yo me despido. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.